A la provincia del Chaco mis versos y homenajear A presidencia en la plaza doce de octubre y capenagal General Güeme Belgrano, Don Ovan y San Martín Junto al mayor Luis Fontana, O'Higgins y Dos de Abril A comandante Fernández, almirante Brom Bermejo Fray Justo, Santa María de Oro, San Fernando y San Lorenzo Independencia 9 de julio, 25 de mayo, libertad Y Tilipi, primero de mayo, Maipú y Sargento Cabral Entonando a un chamamé, hoy te saludo y destaco Monteselva y Zapucay, querido pueblo del Chaco Entonando a un chamamé, hoy te saludo y destaco Monteselva y Zapucay, querido pueblo del Chaco Junto a la bella Formosa en el Teuco y el Bermejo Cual dos mujeres hermosas mirándose en sus espejos Y en el río Paraguay, junto al pueblo guaraní Como en el Gran Paraná, la corriente de Itatí Allí en el Oeste Salta y Santiago del Estero Y en el Sur la Santa Fe y Norte cuando te quiero Entonando a un chamamé, hoy te saludo y destaco Monteselva y Zapucay, querido pueblo del Chaco Entonando a un chamamé, hoy te saludo y destaco Monteselva y Zapucay Querido pueblo del Chaco Monteselva y Zapucay